Pues todo empezó en 2014 con la anexión de la península de Crimea en Ucrania, que se considera ilegal según el derecho internacional y así lo asegura también la OTAN. Justamente la alianza nació para contrarrestar tras la Segunda Guerra Mundial la influencia de la entonces URSS, pero ahora mismo las tensiones siguen creciendo por también la injerencia rusa, no tanto en la península de Crimea, sino también en la guerra del este de Ucrania y por las presiones que ejerce el Kremlin en países como Georgia. Pero sin duda la guerra en Ucrania ha hecho aumentar la percepción, sobre todo en los países del este de Europa, como por ejemplo Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, en que consideran que Rusia es realmente una amenaza creciente, incluso entre la opinión pública tiene un poco la sensación de que Moscú podría invadirlos. De hecho, estos países han aumentado significativamente sus gastos en defensa por esta cuestión. De hecho, los países bálticos gastan muchísimo más que Francia o Alemania. Tampoco los casos, como por ejemplo el caso Skripal, no ha ayudado en absoluto. Recordemos unos espías rusos en Reino Unido que intentaron asesinar a unos antiguos espías del KGB y además la amenaza que ejerce Rusia a través de ataques informáticos o con sus redes de desinformación. Todo esto ha hecho que ahora mismo para la OTAN se considere Rusia una amenaza latente. Esther, el secretario del organismo, precisamente Jen Stolenberg, dijo que la OTAN es la alianza más exitosa de la historia. ¿Cómo se encuentra el organismo en estos momentos y qué retos tiene por delante? Pues ahora mismo la OTAN intenta limar sobre todo sus esperezas con esta celebración de 70 aniversarios. Se trata de un momento un poco más delicado de lo que querría la alianza, sobre todo porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado la organización recientemente en sus últimos viajes a Bruselas en estos dos últimos años. Recordemos que Bruselas es donde se encuentra la sede de la OTAN, pues Trump ha amenazado a sus socios porque deben gastar más en defensa, tal y como se comprometieron todos los países en 2014. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jen Stolenberg, insiste en que ya ha habido otros problemas dentro de la alianza. Ha recordado, por ejemplo, con la invasión de Irak en 2003, entonces liderada por el presidente de Estados Unidos, George Bush, en que hubo países que apoyaron firmemente esa invasión, como por ejemplo España o Reino Unido, pero otros se opusieron firmemente, como por ejemplo Alemania. Uno de los proyectos que ahora mismo tiene la OTAN también es la cooperación con la Unión Europea. Se firmó un acuerdo en 2002, pero que se ha ido definiendo en los últimos años. Por ejemplo, ambas organizaciones han decidido luchar conjuntamente en proyectos de ciberdefensa, en seguridad marítima o en proyectos para luchar sobre amenazas comunes que tienen ambas organizaciones, pero siempre evitando que se dupliquen las tensiones. Y como comentábamos, sigue centrado mucho en mejorar las relaciones con Rusia y seguir ampliándose. Pronto Macedonia del Norte se convierterá en el país número 30 de la alianza. Pronto Macedonia del Norte